Voy a cantar un corrido para el patrón de patrones Amigo de sus amigos, él no gusta de traidores Se la pasamos de adentro, trabajando, sí señores Cuando el viejo sale al pueblo, siempre anda muy bien armado Sabe que corre peligro, no puede andar descuidado Él quiere mucho a su escuadra, pues nunca lo ha traicionado El viejo es muy parrandero Y le gusta chicanear Y cuando están las parrandas, whisky le gusta tomar Y va sonando su escuadra, para el ambiente alegrar Él no le teme a la muerte, dice pa' morir nacimos Le ayuda mucho a la gente, le gusta ser buen amigo Por las buenas caballero, por las malas un peligro Su nombre no se los digo Para que tiren cabeza, tengan cuidado señores Por si algún día se lo encuentran El viejo se anda paseando En la ciudad y en la sierra Por si algún día se va a la muerte, dice pa' morir nacimos ¡Gracias!